hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en escudo manía vamos a dibujar esta bandera la bandera oficial de españa voy a empezar con esta regla aquí haciendo este trazo dos líneas lo que es el soporte con esta puntita de arriba ahora sí démosle unas curvas aquí otra acá cerramos ahí y tres curvas acá sobre el poste ok ahí tenemos la base de la bandera de españa vamos ahora a utilizar entonces un rotulador rojo una línea por aquí y otra acá abajo bueno vamos a pintar esas dos franjas de color naranja bueno un poco más como rojo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí tenemos ese tono que es como entre un rojo y un naranja. Ahora vamos a hacer el escudo que va en la parte del centro que es la franja amarilla. Voy a empezar aquí con el escudo, una figura muy básica. Son como dos pilares que trae a los lados. Aquí está la primera. Va la figura del escudo aquí en el medio. Por acá arriba está lo que es como una especie de corona. Al otro lado, bueno, aquí en la parte del centro de este escudo tenemos una división en cuatro partes con un círculo en el centro. Dibujamos acá la otra especie como de una torre y terminamos arriba como en una corona pequeñita. Y ahora sí, vamos a aplicar el color amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahí tenemos el color amarillo. Ahora démosle color a lo que es el escudo. Voy a empezar con una parte de gris sobre las columnas o estos pilares que tenemos a los lados. Un poquito de lo que es un color amarillo, un poquito más oscuro. El color rojo por aquí en unas cintas que están uniendo la parte del centro con los pilares. Y también aquí en cada uno de los cuadrantes del escudo. Veamos algunas figuritas por aquí en la parte interna. Y ahora en lo que es la corona que está en el centro, en la parte de arriba. Un poquito de color azul aquí en la base de los pilares y en el centro que es un círculo. Un poquito de color amarillo acá arriba en la corona. Le tocamos aquí color rojo en las cintas. Un color un poquito rosado aquí en una figurita que trae en la esquina. Y un fondo de color gris. Un poquito de color verde en una figurita muy pequeñita que está en la parte de abajo. Y color amarillo aquí sobre las coronas en la parte superior. Rellenamos con un poquito de color rojo. Y retocamos con el amarillo de fondo. Ok. Es un escudo bueno de una forma muy sencilla. Ahora sí démosle un retoque a este color rojo de las franjas. Dándole un poquito de efecto de sombras. Ya con eso entonces vamos terminando esta bandera de España. Espero que les haya gustado este dibujo. No olviden enviarme sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!